Un hombre que ha salido en las redes sociales luciendo su helicóptero. Este helicóptero es el nuevo modelo de Bell. Un hombre que ha salido en las redes sociales luciendo su avioneta. ¿Ustedes saben por qué vuelan los aviones? Él es transportista y uno de los más grandes de Guatemala. De hecho, me atrevo a decirles que es el más grande de Guatemala. Mi papá es Rosel, por eso él fundó el transporte espinal de Rosel, una persona de prestigio. Él dice que están hablando con las empresas para que le suban al flete, por supuesto. A él no le afecta, le suben al flete, pero la empresa le sube la canasta básica. Si la empresa antes pagaba mil quetzales por un flete y iba a pagar mil quinientos, ¿quién cree que va a perder eso? La empresa. No, se lo trasladaba al consumidor final, señores, usemos la cabeza. Qué lamentable, Carlos Pineda, que usted no piense más que en usted mismo. Piensa en el pueblo de Guatemala, porque la gente no tiene la capacidad que usted tiene de tener helicópteros, avionetas, y en fin, una suminidad de cosas que lucen en redes sociales. ¿Usted como transportista no le afecta porque le sube al flete? Caballo dijo con sus propias palabras, nosotros los transportistas. Nosotros como transportistas no estamos parando, nosotros como transportistas no estamos llamando al paro nacional. Perdóneme, pero hoy sí se equivocó. Usted solo se puso la soga al cuello. Él acaba de sacar un video diciendo que no le preocupaba, que no iba a parar, que están peleando con las clientes para que le suban al flete. Sí, lo que él no dice es que al subirle al flete, el cliente le va a subir lo que trae. Si traen camisas para ahora 50, las van a dar a 100. Si traen zapatos para ahora 100, las van a dar a 200. Reaccionemos, don Carlos. Nos están viendo la cara, señores, reaccionemos. No creo que solo Ronnie Mendoza entienda lo que está pasando. Porque los que tienen plata y tienen transportes y tienen dinero para hacer fábricas y comercios, sí es cierto, qué bendición. Pero necesitan de la mano de obra de un pobre para poder salir adelante. Gracias por ver el video.